hola amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo hoy día nos estamos yendo a una pequeña granja donde tienen fresas así que vamos a recolectar fresas novela y vamos a recolectar fresas si la ovejita de vela también está viniendo y su tortuguita de leo solo estamos nosotros tres porque papá salió así que nos vamos a ir nosotros tres a esta granjita a recolectar fresas así que nos vemos en un ratito cuando estemos en la granja ok ya llegamos aquí a la granja y como podrán ver ahí tenemos todos los accesos de ese frío plantación que hizo unas fresas y está bien ventosos que vas a hacer leo? vamos a buscar fresas dice leo tienes que arrancar los leo? ya bella empezó a comer acá las fresas está rico? no ese no está listo bella? si mi amor puedes comerlo pero vamos a recoger ya? yo creo que leo está comiendo más fresas de lo que le está echando a su balde no es el viento nada más que molesta bella ya terminas? hay mucho de esa bella hay muchas fresitas que encontraste Leo? un huevo azul! cómetela cómetela está rica están deliciosas no leo? están bien dulces me la quitó leo me la quitó mi fresa y se la comió oye está dentro de tu baguette? ok cómete ese entonces mira acá va este es el tray de bella el contenedor de bella y todavía le falta llenarlo lo tiene que llenar bastante pero ella está comiendo creo que comes más de lo que le pones a tu tray no? no? ok vamos a seguir agarrando un poquito más que pasa bella? leo leito leito sus poses de leo has visto? sus poses de leo esa está bonita esa está bien bonita está bien grande leo se le cayó al piso a la tierra vamos a buscar blueberries Leo la última? esa fue la última? ok vamos a buscar blueberries ya? tenemos a la bella eso es todo lo que tiene ok acá están los blueberries están abajo de un túnel ahí va Leo y Bella a buscar blueberries acá están están chiquitas están bien pequeñas yo quiero buscar blueberries tu quieres buscar blueberries? ok ahora vamos a buscar más están chiquitas no? ajá que encontraste? una bebita? ok acá debajo de este túnel se siente bien caliente vela se siente bien caliente verdad? ahí va Leo con vela y acá ya no tiene el plástico arriba hay que cruzar por acá no puedo cruzar tengo las fresas acá y así que tengo que levantar mi pierna tal vez tal vez no me caigo ok ya está mira cuántas blueberries que ricas a Leo que le encantan las blueberries tienes que agarrar todas las que son moraditas así azulitas ok leo se va agarrando las chiquitas y buscando las que están solitas mientras yo agarro las sí sí cómetela o la pones dentro de tu balde ok balde que tal están? ricas? Leo solo levanta el dedito mira cuántas blueberries wow que ricas estas son orgánicas así que ellos se lo pueden comer si ellos quieren y las fresas también son orgánicas así que también las pueden comer no tienen pesticidas mira esa está muy chiquita esa chiquita es una bebita esa está verde Leo ahorita le acabo de dar una blueberry a Isabella que estaba un poco verde y esa sí le gustó un poquito más que las otras a Isabella no le gustan las blueberries que te pareció esa que no estaba? a Pinky le gustan los limones que tal estaba esa que te di estaba mejor no? está asidita por eso es que dice que estaba mejor no, no que? vas a buscar chiquitita eso es super small Leo acá y Bella y Leonardo se pusieron contentos porque vieron un lizard una lagartija creo que es por ahí está por ahí anda ya no la molesten déjala déjala Leo Bella no la agarres por ahí está la lizard uy ese viento ahí está ahí está ahí está Bella no la agarres se emocionaron por la lizard ahí anda ella ya se fue déjala que se vaya Bella pobrecita ahí andan detrás de la lagartija así llevan el balde los niños ahora todavía falta un poquito más de blueberries para que se llene completamente y este es el de Bella tres canastas de fresa Bella sigue agarrando blueberries y Leo está buscando el lizard ay Leonardo a ver Bella déjame ver cómo terminó el balde así terminó el balde bien llenito hasta el fondo hasta arriba hasta arriba bacán no? y acá está la fresa de Isabela y se me acaba de caer una fresa ay 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 Leo sigue comiendo Leo recógela hijo ponla acá cómetela pues cómetela míralo ay este Leo vamos ya vamos a pagar a ver cuánto sale la cuenta vamos 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 acá tenemos acá tenemos el tractor ¿a dónde se van? se han subido acá en el tractor ¿a dónde se están yendo? ah porque ese tractor es nada más para que se tomen fotos hijito no hay grime no hay grime o no sé cómo se maneja eso Bella ok el R sería para atrás creo reverse reverso cuídalo Leo acá Bella y Leo quieren una foto con el tractor así que vamos a tomarles un poquito ya terminamos aquí de recoger blueberries y fresas aquí en esta pequeña granja esta granja se encuentra aquí en Santa María y se llama you pick blueberries así que si alguien vive por esta área en California les recomiendo esta granja es para los niños más que nada para que se diviertan mucho ¿verdad? sí ¿se divirtieron? ajá el Leo terminó bien sucio pero no ganamos ese lizard no está en mi botella, está en mi botella el Leo quería agarrar un lo toqué ¿tú lo llegaste a tocar? sí Leo quería agarrar un lizard una lagartija que andaba ahí por los blueberries pero no pudo él se lo quería agarrar para llevarlo a la casa sí para que sea para que sea esto pirata te maneja el botella yo quería una amiguita así lo hice ajá una amiguita de Isabella tenía un lizard de mascota un tonazo muchas ¿cuántas tenía? más de seis ok bueno ahora nos vamos a comer almuerzo ya son la una y algo así que nos vamos a ir a comer el lunch el almuerzo mis manos ¿qué quieren de comer? ¿panda? chai ¿qué quieres? quiero los chicken wings leo es amante ahora de los chicken wings se está pidiendo chicken wings de almuerzo pizza no podemos comer porque ya comimos pizza el otro día que hicimos ok así que ya nos vamos vámonos a comer al restaurante bye bye nos vamos ya a comer al restaurante sí ¿está rico? aquí leo ya empezó a comer los traje acá a Panda Express les encanta esta comida ellos vela ¿qué tal? pero yo quería ¿está rico? oh sake sushi acá no está sake sushi cerca está muy lesco ok ¿come rico? mmm les puedo mostrar lo que me pedí arroz con espaguetis ahora chicken y estos camarones miren qué rico así que ahora a disfrutar bueno amigos ya terminamos de comer estaba delicioso ¿qué tal estaba tu comida leo? no sé ¿no sabes cómo estaba tu chicken? tu orange chicken ¿verdad? ¿qué tal estaba tu comida hija? rico rico ¿no? estaba delicioso estaba bien rica la comida ese esos 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 camarones que pedí no sé cómo era el nombre nada más le pregunté si tenían algo con camarones y que fuera algo picante no estaba picante pero sí estaban bien ricos yo me pedí esos camarones con orange chicken arroz y los tallarines saltados así que todo estaba bien rico hemos disfrutado este día ir a recoger fresas y blueberries y ahorita pasamos acá a una tiendita a comprar juguetes más juguetes ¿qué te compraste? se compró ese set de los luchadores de la lucha libre y la vela se compró ¿qué cosa? algo de cupcakes ¿no? cookies cookies y cupcakes bueno así que ahora ya nos vamos a la casa espero les haya gustado este video no olviden suscribirse y nos vemos hasta el próximo bye 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 leo bye 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 say bye bye leo ya se durmió bye bella bye bendiciones bye bye